Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto vamos a tener una técnica muy bonita y para este proyecto vamos a dejar los siguientes materiales. Bueno, como todos ustedes saben, estamos ahorita en modo reciclaje. Vamos a tener la parte baja de una botella plástica, la cual vamos a tomar y la vamos a limpiar previamente con alcohol. ¿Por qué con alcohol? Porque vamos a quitar toda la grasa que tiene ella para poder que los materiales que nosotros vamos a tener en la superficie de este no se adhieran totalmente. Para esto vamos a utilizar una pasta texturizadora y vamos a tener un buen contenido. Con ayuda de una espuma voy a tomar la pasta bastante, vamos a tomar bastante pastita y vamos a hacer en golpes suaves, vamos a empezar a recubrirla. ¡Gracias! Es muy importante que en este paso tengamos en cuenta que no nos vaya a quedar ninguna parte sin cubrir. Para que en el momento que nosotros vayamos a aplicar la pintura o la decoración que vayamos a hacer nos adhiera totalmente. ¡Gracias! 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 Vamos a ayudarnos con un secador para ir secando todas las partes y buscar que no nos vaya a quedar ningún espacio en blanco. ¡Gracias! 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 Hacemos la parte inferior. Ahora vamos con la parte superior. Dando el borde de la misma manera con nuestro pincel angular. Limpio mi pincel Y vamos ahora con un color contraste En este caso voy a trabajar el amarillo araguanell Vamos a tomar lo mismo, la punta del pincel Paleteamos y voy a empezar a trabajar la parte contraria del verde Paleteamos y voy a empezar a trabajar la parte contraria del verde Y estas partes, estas hundiciones Vamos a hacerlas suave con este mismo amarillo ¡Gracias! 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 Con ayuda de un pincel de brocha seca Voy a tomar un poco de amarillo Vamos a quitar el exceso Y en el medio del verde Vamos a trabajar unos pequeños visos amarillos En la parte inferior Vamos a hacer un poquito de sombra Cuando ya tenemos lista toda la parte de pintura de nuestra basecita Vamos ahora a trabajar la parte de decoración Esta la vamos a hacer con pincelada Para esto vamos a necesitar, en este caso voy a trabajar un rojo Christmas Y humedezco mi pincel Tomo un pañito, quitamos el exceso Y vamos a trabajar rojo a un lado, amarillo al otro Y vamos nuevamente a paletear Cuando ya lo tengo así, vamos a iniciar ahora con nuestra decoración Dejando el rojo para afuera Pincel plano Y vamos a deslizar sobre nuestra superficie ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este paso vamos a secar un poquito la parte de las flores. Ahora vamos a continuar con el centro. Y vamos a empezar a trabajar los pétalos exteriores. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Secamos nuevamente. Y vamos a intensificar el amarillo haciendo carga únicamente amarilla para que el color no se nos pierda. Ahora vamos a trabajar. La parte donde yo apliqué el rojo la voy a cargar con verde. Cargamos verde, amarillo y vamos a paletear donde teníamos el rojo. Y vamos a iniciar haciendo ya la parte de las hojas. Vamos a empezar. 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 Ahora con un pincel de pelo largo vamos a tomar el verde y vamos a hacer decoración. Y vamos a empezar. Ya teniéndola así Vamos a secar Vamos a secar Cuando nosotros vamos a arreglar ya la parte Para que nuestra matica que nosotros vayamos a poner Siempre vamos a utilizar primero Ya la base debe estar completamente lista Ponemos nuestra tierra Vamos a dejar un muy buen espacio Y en el centro Cada vez que nosotros vamos a trabajar una matica Vamos a soltar la tierra primero que está en la matera Para poderla sacar completa Y así las raíces Pueden descansar perfecto Sobre la tierra que nosotros nueva estamos poniendo Completamos los bordes Con más tierra Y decoramos Por el borde Haciendo que estas maticas que están ahorita Tanto de moda Ustedes las puedan tener en cualquier lugar de su casa Bueno, espero que les haya gustado este tutorial Recuerden visitarnos en YouTube En Hogar TV Channel Ahí van ustedes a encontrar este Y diferentes tutoriales que van a llenar su casa De mucha luz y mucho color Además, bueno, a mí me pueden conseguir Como Rosita García Mi celular 310-814-8585 En mi WhatsApp También el mismo número O mis redes sociales Arte y Diseño Fomi Bueno, espero que les haya gustado Y en una nueva oportunidad Nos vamos a ver Chao, chao 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 Gracias por ver el video